Les saluda Ildefonso Chávez. El diputado Omar Bazán dijo que Gema Chávez, fiscal anticorrupción, está a las órdenes de Javier Corral porque no avanzan las seis denuncias que presentó en contra del exgobernador. Aseguró que tampoco se hizo una investigación profunda en torno a las 900 observaciones que se encontraron en el proceso de entrega-recepción. César Jauregui, secretario general de Gobierno, mencionó que se presentará un informe en torno a las irregularidades que han crecido como una bola de nieve. Hay inconsistencias en hacienda, salud, educación y en la coordinación del gabinete. Maru Campos deberá definir el déficit existente, la deuda a bancos y proveedores, buscar alternativas de solución y trabajar en una buena administración, privilegiando la mesura en los gastos, es decir, una verdadera austeridad y priorizar lo más importante como es la seguridad, educación y salud.